Hubo problemas, hubo rupturas en las cisternas de los baños de los hombres, pero ya se solucionó, vinieron los fontaneros, ya están funcionando nuevamente las cisternas. Las compañeras de limpieza están continuamente limpiando los baños. Y bueno, están siempre en acción, controlando y limpiando. Hay momentos que, claro, se les escapa porque bajan, tienen todo el edificio para limpiar, pero cuando suben ya están directamente en los baños. Bien, resaltamos que esto fue producto de personas inadecuadas que ingresaron y rompieron. Nada tiene que ver con el edificio en sí, digamos, ¿no? No, no, nada que ver con el edificio. Son personas, la parte del vandalismo es impresionante. Los baños acá en la terminal sufren mucho vandalismo, pero ya ahora ya logramos solucionar, las cisternas ya están funcionando nuevamente, se colocó papel higiénico, bueno, todo lo que se requiere para la higiene están en los baños. Bien, es decir, hay una persona siempre que está controlando al lado de afuera justamente para la limpieza, sobre todo. Sí, sí, siempre están las compañeras de la empresa de limpieza, están siempre controlando los baños. Bien, ¿identificaron quiénes fueron los inadaptados? No, no se identificó, no se identificó quién es. Bien, ¿solitarían cámaras para el lado de afuera justamente para tratarse de este tema que ya hace un buen tiempo que se viene suscitando? Sí, están pidiendo presupuesto para colocación de cámaras, sí, y ahora a finales de febrero, a principio de marzo, va a haber una refreestructura en la terminal, en todo el predio y principalmente en los baños, donde van a ser un baño de accesibilidad para personas con capacidad diferentes en la planta de abajo, que va a ser. Bien.